Muy buenos días y bienvenidos a Balance Natural. Soy el Dr. Juan Chial, médico y acupunturista y en estos 30 minutos vamos a estar hablando sobre medicina natural, sobre sanación emocional y frecuencias energéticas. Este día quiero aprovechar la oportunidad para hablar de algo que se está dando muy fuerte ahorita y es sobre los resfriados. Es un tema en el que ahorita todas las personas, digamos, de 10 personas, 7 pueden estar resfriándose o saliendo de un resfriado o en proceso de curarse o empezar uno. Así que vamos a hablar sobre cómo prevenirlos, poder también entender el resfriado desde diferentes perspectivas, desde diferentes formas de ver la enfermedad y qué es lo que nos quiere enseñar. Porque eso es lo más importante con respecto al tema de las enfermedades, que muchas veces nosotros pensamos que simplemente nos enfermeamos y ya, porque digamos hay un virus en el ambiente o fui a una fiesta y se me pegó o en el trabajo todo el mundo está resfriado. Buscamos como las razones por las cuales nosotros nos empezamos a sentir mal y no nos damos cuenta de algo que puede estar mucho más profundo dentro del mismo efecto de estar sintiéndose inflamado y con infección en la garganta y en la nariz. Entonces, los resfriados ¿qué son? Los resfriados son una infección que se da en la nariz y en la garganta en la que se observa los síntomas principales como congestión nasal, con moco transparente o puede ser un moco espeso de color amarillo o verde y dolor en las garganta, en las glándulas, en la faringe, en la que normalmente se acompaña o no con fiebre que puede ser de unos dos a siete días, en la que te puede estar dando fiebre de forma intermitente o de forma continua. También el resfriado tiene una patología en la que tienes como dolor en todo el cuerpo inflamación, te sientes como con rompehueso le llaman. ¿Y qué más? Sudoración fría. Todos esos son tipos de síntomas en la que se presenta un resfriado común. De allí, después de la pandemia ya han empezado a existir otros tipos de variaciones del resfriado en la que le han puesto nombre y apellido como el COVID, como la H1N1, la influenza, para influenza, virus sin sitial. Pero en general, muchos de ellos producen los mismos síntomas. Congestión nasal, dolor de garganta, producción de flema y fiebre y malestar físico. Debilidad, cansancio, inapetencia, falta de apetito. Todo eso también puede estar acompañado de un resfriado. Entonces, lo común es que se te pueda curar en 3 a 7 días, de 3 a 10 días, pero últimamente he estado viendo una reincidencia. Personas se resfrian con muchísima facilidad. Están viniendo a la clínica por lo menos una vez al mes o dos veces al mes para atenderse, porque están repitiendo demasiado los cuadros. Y muchas veces uno simplemente trata de anestesiar los síntomas o anestesiar la... apalear los síntomas a través de la... a través de cómo se llama medicamentos para el resfriado. Digamos, no voy a mencionar ninguno de ellos, pero ya todo el mundo sabe cuáles son. Que tienen... incluyen un antialérgico, algo de acetaminofén y algún antiinflamatorio para poder bajar los síntomas. Esto es una locura porque ya cada vez se está haciendo más frecuente y no nos estamos empezando a dar cuenta los motivos por los que estamos resfriándonos tan rápido. Y estuve investigando porque a veces me quedo con las... con las manos en... manos vacías cuando ya veo que un paciente ya no responde a los mismos medicamentos, a los mismos antibióticos. Y tengo que buscar cuál es el origen por la cual se está resfriando. ¿Por qué su cuerpo siempre le está pidiendo como descanso, acostarse, aislarse? Porque normalmente cuando estás resfriado tiendes a guardarte para evitar contagiar a otras personas. Muchas veces si tú tienes el sistema inmune alto, tienes el sistema inmune en una... no le voy a decir ni alto ni bajo, ni activo ni desactivado, sino en armonía. Que puedes tener tu sistema inmune funcionando de forma óptima, sin sobre exagerar y atacar tu propio cuerpo. Puede pasar cualquier tipo de influenza para influenza y no te vas a manifestar los síntomas del resfriado. Porque el cuerpo tiene la capacidad de neutralizar y regenerarse y evitar entrar en estos cuadros. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros estamos resfriándonos de forma continua, recurrente? Que eso es algo que he estado viendo en muchísimas personas. Lo primero que siempre pregunto es si están durmiendo bien o no. Y el nivel de estrés que tienen. estuve viendo que muchas de estas personas viven con alto nivel de estrés, viven con mucha carga energética, emocional, que puede venir de la familia y del trabajo. Están continuamente como sofocados de tantas complicaciones de tantas complicaciones en la vida. No duermen bien, no comen bien y no descansan en ningún momento bien. Entonces, el cuerpo se pone en un estado de alerta de sobrevivencia en la que te puede aguantar una semana, dos semanas, tres semanas. Y depende también de qué tan intenso sea el nivel estrés que tengas. Porque, digamos, he visto personas que se refrían y cuando yo veo y yo le digo, ¿usted cómo es? ¿Qué tan estresado está? No, que yo estoy, yo no estoy estresado, yo estoy relajado. Así me dicen en la clínica. Y que no, que es que tengo un evento que tengo que hacer tal día y me acabo de resfriar y no lo puedo creer y necesito curarme de una vez porque tengo que estar bien para ese evento. Y yo escuchando a la persona, y esto es lo único que me suena, estás estresado. Obviamente, el evento te está saliendo, pero dentro de ello también tiene mucha presión que llevas. Y me dice, dame lo que sea, pero cúrame de una vez, no sé qué. Ok, le voy hablando y le dejo su, le digo, lo más probable es que está muy estresado y eso lo tiene enfermo, si no duerme bien ni nada. Él, sí, 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 todo bien, yo estoy muy perfecto, le decía, pero con una actitud que hasta me pareció un poco como soberbia. Yo, bueno, no importa, aquí a todos hay que atenderlos por igual de bien y buscar la forma de que también entiendan, ¿no? La cosa es que él sí estaba estresado y sí estaba socobiado por la situación. Y cuando yo me salí del cuarto, yo literalmente escucho al Señor gritándole por teléfono a alguien porque no sé qué, no había hecho las cosas bien o porque me estás llamando por una huevazón. Así, yo me quedé y dije, wow, por suerte el Señor no está estresado. Ya yo no sé si el Señor se curó o no, o ya pasó el evento y se mejoró. Pero uno entiende, pues, que si el cuerpo se encuentra en un estado de depresión, depresión y no de depresión, también la depresión te puede llevar a resfriados. Pero estar continuamente en una olla de depresión te hace sentir como que tu cuerpo necesita descansar. ¿Qué? Cuando literalmente puedas tener siete, ocho días durmiendo tres, cuatro horas y para poder dormir un poquitín más necesitas de que tomar pastillas, clonazepam, tafil, ¿sabes? Tienes que estar tomando benzodiazepinas o ansiolíticos para poder descansar. Eso no es una vida que está en paz, en armonía. Uno está como literalmente bajo el fuego de una guerra imaginaria que creamos en nuestras cabezas. Y es fuerte cuando nosotros no podemos como escapar de esa realidad y la única forma de coger un descanso es como resfriándonos. Es un poco fuerte la forma en la que describo la enfermedad, pero muchas veces el cuerpo es demasiado obediente, pero a la misma vez es muy sabio para poder describir cómo se siente. Un cuerpo que está en perfecta armonía, que es una persona que respira con libertad y tranquilidad, que puede sentirse tranquilo en el día a día, haciendo lo que le gusta, trabajando en cosas que le llaman la atención, que le potencia su existencia. Y a la misma vez, una persona que puede dormir relajadamente y descansar sus horas necesarias cada vez y poder despertar con energía. ¿Cuántos de ahora nosotros estamos viviendo en ese tipo de armonía o de paz? Y cuando estamos viviendo fuera de ese estado, ¿por qué? ¿Por qué nosotros no podemos decidir estar en la paz? Decidir estar tranquilos. O sea, ¿qué sentimos nosotros que hacemos al aportar más estrés y agobio en el mundo en el que estamos viviendo? Y es algo que se vuelve como energéticamente colectivo, que uno está estresado y el otro se vuelve a estresar, y eso así se van compartiendo esa energía de forma continua, haciendo que uno nunca pueda sentirse tranquilo. La verdad que uno dice que la enfermedad más común que podemos tener ahorita es el resfriado, pero la verdad que la enfermedad más mortal que puede existir ahorita mismo en este mundo es el estrés. O sea, el estrés es 4, es 5, es 6, es 7, o es hasta donde te quieras llevar tu nivel de angustia y de estrés y de preocupación. Yo he visto gente como se muere del estrés en un solo tanganazo. Se agarran una buena rabia y por mucha plata que tú tengas, Rolex, carro fino, lo que sea, todas las cosas materiales perfectas que puedes tener, pero donde una buena rabia te dé y te agarre mal puesto, te puede dar un infarto y te puedes morir. O una buena rabia te puede llevar un coágulo al cerebro y te puede dar un derrame y quedar paralítico la mitad del cuerpo. No poder volver a disfrutar caminar, no volver a disfrutar de las cosas sencillas de la vida, porque vivimos continuamente en automático. Vivimos continuamente ignorando todo lo que está pasando en realidad. O sea, la existencia misma es solamente enfocando nuestra vista en lo temible, en el miedo, en la preocupación, en el vacío, en toda esa energía que nos está como comiendo nuestro interior. Y puede sonar como fuerte todo lo que digo ahorita con respecto al estrés, con respecto a las emociones densas y cómo nos va consumiendo nuestra vida todos los días. Pero es algo que ya yo no sé cómo hacer entender a las personas con las que yo atiendo que el estrés no puede seguir siendo parte de la vida. ¿Sabes? Mucha gente hasta se ríe cuando me dice ¡Ah, qué fácil! ¡Qué fácil decir que ya no me estreses! Pues entonces yo le digo ¿Y quién te obliga a estresarte? ¿Quién te está obligando a que tengas que sentirte mal? Y aparte de eso, todo lo que tú estás viviendo de estrés, toda esa pensadera que estás teniendo sobre el problema en la noche que no te deja dormir, está ayudando a solucionar el problema. Está ayudando a solucionar y resolver todos los enigmas del mundo. Y al final nadie te obliga a estresarte. Nadie te está como forzando a que te sientas mal. Así es como literalmente nosotros vamos viviendo y aprendiendo de cómo existir. Y a veces es difícil como comprender cómo son los principios y las formas de vivir. Porque hay muchísimas formas de vivir. Hay millones de formas de vivir. Cada persona que existe en este mundo literalmente tiene su forma especial, única en la vida que no repite con nadie más. Nadie puede ser igual que otro por mucho que quisiera. Porque ese es lo infinito que nosotros podemos ser como humanidad. y ahorita es lo único que puedo decir con respecto al estrés. Es que despertemos de ese tipo de inconsciencia de pensar en automático. Empecemos a tener control de nuestra mente, de nuestras emociones. y a la misma vez poder tener sanos límites emocionales con todas las personas con las que tenemos. Porque literalmente me he dado cuenta que el casi 99% de las enfermedades viene por el estrés. Y las personas más longevas que he visto en la vida son las personas que literalmente tienen una sensación ligera, emocional. Son personas que espiritualmente se sienten que están tranquilas, en paz. Y a la misma vez con una vibración expansiva. Una vibración que lleva a mucho más allá. Y ahorita, ¿qué otras cosas te puedo recomendar para que literalmente te resfries menos? Ya que el proceso de relajar tu mente o descansar se hace un poco difícil. Es por lo menos, trata de tomar vitaminas, vitamina C, zinc. Trata de tomar vitaminas D3. Come sano. Idealmente come bajo en procesados o si no, eliminarlos. No tome sodas, ni comas galletas. Y hacer más jugos verdes. Todas esas cosas ayudan a nutrir el cuerpo para que tenga materia prima para poder mantener el sistema inmune bien. También puedes conseguir aceites esenciales que te ayudan a relajar la mente, el cuerpo. y a la misma vez ayudan a despejar y descongestionar la nariz. Puedes ir y conectar un poco más con la naturaleza, hacer algo de ejercicio físico para oxigenar el cuerpo, mejorar la circulación, quemar la azúcar excedente, quemar grasa que no necesites. también que otras cosas podemos ayudar para bajar el estrés. Tal vez ir a terapia, atenderse con una psicóloga, o leer sobre la biocodificación del resfriado, entender que puede ser. Pero igual si es o no es, nada malo puede pasar. Sería abrirse a todas las oportunidades. No solamente decir que, ah, tómate estas pastillas y te vas a curar y ya nunca más te vas a resfriar. Tómate estas pastillas o haz estas cosas y ya no te vas a resfriar más. La verdad es que es un conjunto de cosas. Pero la principal viene desde la mente. Tener una mente sana vas a tener un cuerpo sano. Tener una mente enferma vas a tener un cuerpo enfermo. Lo que tú resientas o retengas siempre será parte de tu vida y tu ser. Todo lo que tú creas y digas y siempre perpetúes en tu vida, así será. Entonces, ¿qué palabras y qué verdades compartes a la humanidad y te compartes a ti que te hacen creer que eres algo que en realidad no lo es? Ese descubrimiento interior, esa esencia que llevamos todos adentro, puede literalmente encontrar un propósito para vivir. y ese propósito sin máscaras, sin ilusiones, sin apariencias, sin nada, simplemente vivir y ser feliz porque así quieres y así se puede. A mí a veces me preguntan, que, ah, ¿por qué haces eso? Porque quiero y puedo. Y normalmente siempre hago cosas que quiero y las disfruto al máximo y las cosas que no quiero, que también tengo que hacer, las disfruto. porque, ¿de qué sirve amargarse la vida? ¿De qué sirve atormentarse si al final la vida es solo una? Aquí para lo que creemos en una sola vida, lo que creemos en varias vidas. Esa realidad uno nunca sabe, pero al final, ¿de qué importa? Si lo único que importa es aquí y ahora. Aquí que existimos, aquí que me pueden escuchar, aquí que puedo sentir y a la misma vez recibir una retroalimentación. Todas esas cosas, literalmente, nos enseñan. Y tú quieres un futuro mejor. ¿Qué tienes que hacer? Sembrarlo del presente. ¿Quieres cambiar algo que pasó en el pasado? Aquí en el presente. Pero no puedes vivir en el pasado. Eso que pasó, ya pasó y no va a regresar. No puedes, literalmente, hacer que eso se vuelva a revivir de nuevo. Por eso, si toca perdonar, perdona. Si toca volver a hacer algo diferente, hazlo. Hagamos cosas y dejemos de retener todas esas emociones que en el episodio pasado estuvimos hablando sobre las emociones reprimidas. Toda esa energía que tenemos estancada en nuestro ser y nos enferma diariamente. Y espero que hoy y mañana y cualquier día que venga en el futuro, sea el que sea, puedan vivir siempre en paz y en bendición de Dios. Y que puedan encontrar armonía y agradecimiento de simplemente estar aquí existiendo y tener esa 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 vida en sí. Uno dice que es que no tengo mucho, no tengo mucha plata o lo que sea. Mientras que tengas vida, tienes algo que ni por la plata podrías comprar. Algo tan algo tan valioso que por toda la plata del mundo no podrías comprar una vida. ¿Sabes? hasta el más millonario se muere. Hasta el multi extra elevado se muere. Toda la plata se va y se queda aquí en este plano. Así que espero que tengan un excelente día y que Dios los bendiga siempre. ¡Gracias!